¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo también. Os traigo este pedazo de bizcocho y un sorteo. ¡Uepay! Todo lo que falta ya me lo zantao yo, ¿eh? Ahora os informo sobre el tema del sorteo, ¿vale? Así que aquí tenemos los ingredientes, los pausamos y listo. Pues como esto todo molesta, separamos las cuatro yemas de sus claras. ¡Cuán huevo! ¡Me cabe! ¡A la vieja usanza! Con cáscara y cáscara. ¡Sal! Un pellizco de sal. Una milla de sal. Si tienes robot de cocina, vete al minuto 3 y 30 segundos directamente. Echamos dos cucharaditas de extracto de vainilla. ¡Oh! Mierda. Bueno, son dos, ¿vale? Yo creo que he echado ya ahí la segunda, creo. ¡Si no, más rico! ¡Más rico! ¡Me lo llevo! Batimos la yema. ¡Reservado! Y echamos las claras en un recipiente más grande. ¡Azúcar! ¡Azúcar vainillado! Ahora incluimos dos cucharaditas pequeñas de azúcar de vainilla en los 110 gramos de azúcar. Batimos las claras poco a poco y cuando veamos espuma, como en la imagen, vamos incluyendo el azúcar también poco a poco. Digamos que el azúcar lo tenemos que incluir en tres veces. Y este es el proceso más importante. El merengue no tiene que caer como en la imagen, ¿ves? Este es un ejemplo de que así no. Bueno, así que nada, seguimos batiendo hasta que quede sólido. Y este es el estado que tiene que quedar el merengue, sólido. Que cojas un poco y no caiga. ¿Veis esa cosita que cuelga ahí, que no cae? Que tú coges, haces así, subes el de este y no cae nada. Pues así tiene que quedar, ¿ves? Así, tal cual. La yemita. Incorporamos ahora la yema que teníamos reservada. Vamos moviendo sin activar la batidora ni nada. Y ya después la activamos para terminar de mezclar a potencia mínima y vamos subiendo poco a poco. Que se quede la forma, lo que cae, que se quede. ¿Vale? Si cae una gota, ¿por qué quede la gota? Si haces un dibujo, pues que te quede el dibujo. Y este es el estado en el cual tiene que quedar. ¡Harina! ¡Tamizada! ¡De todo uso! ¡Uso, uso! ¡A ver! ¡Apañado! Ahora echamos 120 gramos de harina de todo uso y la tamizamos. Y vamos haciendo este paso que para mí es el más importante. Vamos incluyendo muy despacio y muy poco a poco con movimientos de abajo hacia arriba y envolventes para que se integre toda la harina en la masa. Y por supuesto que no queden grumos. Hasta que quede todo así firme y sin grumos. Oye, pues mientras vas haciendo este paso que vas a tardar un poco, ahora comienza la receta con un robo de cocina. Que tiene dos opciones, o bien te queda aquí escuchando mis tonterías, o te vas al minuto cinco y medio que ahí ya se unifican las dos recetas. A ver si no lo ha ligado ahora. ¡Usted, pero qué pasa! Un pellizco de sal. ¿Por dónde he chorreado? Y dos cucharaditas pequeñas de extracto de vainilla. No es temblor que tengo. ¡Tú ves! Incorporamos dos cucharaditas pequeñas de azúcar de vainilla a los 110 gramos de azúcar. Y aquí arriba a la derecha te dejo una receta espectacular. Batimos la yema. Le ponemos la mariposa o el accesorio para montar. Y aquí abajo te dejo mis grupos y mi historia para que me sigas. Pues después de colocar eso, echamos las claras. Meto y giro a la derecha. Ponemos velocidad tres y medio durante tres minutos y treinta segundos. Cuando vaya por el segundo cincuenta, vamos incluyendo el azúcar poco a poco, en tres veces. Cuando termines de hacer este paso, abrimos la termomí y bajamos el merengue hasta el fondo. Y ahora ponemos un minuto a velocidad uno. Incluimos las yemas y vamos subiendo poco a poco hasta llegar a velocidad dos y medio, tres. Ahora cogemos y volcamos todo el contenido en un cuenco grande. Y volvemos a hacer igual que la receta a mano. Tamizamos 120 gramos de harina de todo uso e incluimos con la masa que ya teníamos. Poco a poco, con movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Muy despacio y sin que quede ningún grumo. Mira, esto se me da bien, como tiemblo tanto. Y a partir de aquí las dos recetas se unifican y todo se hace de la misma manera con robot o sin él. Ya más o menos va, si os fijáis, ya queda lisa. Hazlo despacio para que no se te venga bajo el merengue. Echamos un poco de la masa. Ahora echamos en otro cuenco 40 gramos de leche o bien 50 mililitros y 40 gramos de aceite, como por ejemplo de girasol, aceite vegetal o 45 mililitros. Echamos un poco de la masa y con movimientos lentos y envolventes poco a poco de abajo hacia arriba, vamos incorporando la leche y el aceite a la masa. Y echamos en el primer recipiente. Esto ya está divino. ¡Huepa! Molde desmoldable, abajo en la descripción, te lo dejo. He de decir que me ha costado tres intentos hasta que he podido hacer la adaptación al robot de cocina. Para que me quede como yo quería y la única manera es hacerlo a mano el paso de la harina con la masa. ¡Cremocito! Ahora habéis visto cómo engrasamos el molde. ¡Arregañé! Y encima este molde es muy ancho. Este es de 18 o debería ser de 16 por lo menos. ¡Qué roña, oiga! Aquí no se tira nada. Nada de nada. Un poquito de burbuja. ¡Fuera! ¡Aire, fuera! ¡Epa! ¡El horno! ¡Water! Que como ya os había dicho, no me gusta utilizar papel de horno y con estos moldes la verdad es que van fabulosos. Le echas un poquito de mantequilla por todos los lados y como mucho se pega un poquito en la base. Ponemos el horno a 170 grados, calor arriba y abajo y un recipiente de agua para mantener la humedad. ¡Oiga, oiga! ¡Manopla! Cuando acabe, dejamos 7 minutos más, el horno apagado y la puerta cerrada. Y después abrimos un poquito la puerta del horno y lo dejamos 10 minutos más. ¡Ña, ña, 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 ñero! ¡Uh, qué preciacidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, perfecto! ¡Manopla, precioso! ¡Ojo! Los 10 minutos más con la puerta un poquito abierta es con el horno apagado también, ¿eh? No os confundáis. Y cuando sacamos el bizcocho del horno, antes de desmoldar hay que dejarlo dentro del molde por lo menos 25 o 30 minutos. Y ya colocaríamos en una rejilla. En este caso a mí me ha hecho falta meter una espátula porque se quedó un poco pegado, pero nada, una milla. Y este es su resultado, que es increíble. ¡Oh! ¡Una esponja! Mmm, qué bonito, qué bonito, oiga. Y ahora la prueba de fuego. ¡Uepa! ¡Vamos a probarlo, niño! ¡Joder, qué bonito, eh! Me ha quedado, vamos. ¡Precioso! A ver cómo está esto. Mmm, madre mía. ¡Uepa! Todo lo que falta ya me lo he zampado yo, ¿eh? ¡Hola, gente! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, gente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Vaya por aquí! ¡Tienen que pepear la boca! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¡Cuatro huevos, oiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Azú! ¡Extracto de vainilla! ¡Espatulilla, ¿dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Espátula! ¡Espatulilla! 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 ¡Oiga! ¡¿Dónde estás? ¡¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Me han quedado unas pechas increíbles! ¡Vamos! ¡Ni raza! ¡Ni raza! ¡Ni mierda! ¡Dos pollitos! ¡Ay, pegadito! ¡Pegadito! ¡Esperad! ¡Esperad! Y como ya somos mil suscriptores, os voy a regalar un molde. No a cada uno, lógicamente, pues porque si no me quedo sin dinero. Pero voy a regalar un molde de estos desmoldables que utilizo yo. No el mío, lógicamente también, sino uno nuevo que os lo enviaré a vuestra casa. De momento todavía no, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja YouTube, hace directos todavía ni nada de eso porque no monetizo? Tengo que llegar a las 4.000 horas. Así que nada, cuando llegue, haré un directo y os lo regalaré. A la gente que esté suscrita a mi canal, lógicamente, a los que hayan comentado, pues evidentemente todas esas personas tendrán más puntos. No sé cómo lo voy a hacer todavía, pero voy a investigar un poco y en los siguientes vídeos os lo mencionaré. ¡Un saludo, gente!